Hola, voy a hacer una reseña de estos colores que compre en MercadoLibre. Traen 72 piezas y la mina es de 3 milímetros. No viene el nombre de la marca, pero en Aliexpress vi unos iguales y en la caja si traían que eran de HB, por lo que serán de esa marca o puede que sean un clon, pero aparentemente parecen los mismos. Los colores se ven muy similares a los Brutfuner, la madera se ve bien y los tonos son variados. Una gama completa para hacer cualquier dibujo, eso trae los tonos plata y dorado. Cuando los probé, los sentí demasiado suave, me pareció muy sencillo que no me cansaron la mano, por lo que puedo decir que entre sus características son suaves, pigmentados, se mezclan bien, la punta no se desgasta tanto con el uso. La mina es delgada, lo que facilita una punta afilada que en colores de mina gruesa es muy difícil conservarla. Entre lo negativo, justamente como la mina es delgada, se le cae mucho la punta, por lo que la intenté sacar con un cúter y la madera me parece muy dura, pero obviamente el cúter es mejor para que no se quiebre la mina. Por último, coloreé un dibujo de Mike de Monster Inc, que efectivamente, como ya lo había sentido desde un principio, me resultó muy fácil porque no cansa tanto los colores y pigmentan bien. No se me desgastaron nada las puntas, más que cuando los estaba afilando, y el color negro no se mezcló con los otros colores, ya que cuando en un dibujo los contornos son negros, si se pone primero ese color y se empieza a colorear el negro, va manchando los otros colores. Eso me pasa mucho con los Prismacolor Junior, pero aquí coloreé el contorno y después la parte interior y quedó muy bien. En conclusión, los colores son buenos, ideales para hacer mucho con ellos, de seguro que es porque son muy similares a los Bruce Frunner, que es otra marca económica que está bien. Así que estos colores no son excelentes, pero tienen una calidad buena, así que son altamente recomendables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!